Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, les hablo José nuevamente. Les vamos a mostrar nuestro ahumador que se va a ir para la ciudad de Santa Cruz. Este hermoso ahumador cuenta con una cejilla para el carbón, más lo que es el depósito. ¿De acuerdo? Esto impide que se disperse el carbón. Como pueden ver ustedes, no cae. Pueden directamente, con el encendedor de carbón que también tenemos a la venta, vaciar el carbón. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ven acá, aparte del tonicero. Eso es para cuando quieran usarlo ustedes, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar la puerta simplemente girando la manija, así es de lado. Esto es para regular la temperatura. Tenemos el frontal y en la parte lateral también tenemos el regulador. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes quieren hacer su ahumado o de repente alguna cocción a gas, lo que vamos a hacer es retirar todo y vamos a poner este, esta bandejita, para lo que son los chips de madera. ¿De acuerdo? Ponemos los chips de madera acá. ¿Sí? Y encendemos. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, yo voy a encender. Voy a encender todo. ¿Listo? Presionamos, giramos, apagado. Presionamos, giramos al máximo y eso es el encendido. ¿De acuerdo? El mínimo está acá. Siempre presionando y luego girando. Tenemos cinco rejillas, tres ganchos para que puedan ustedes colgar la carne. ¿Cómo lo van a colgar? Tienen que poner una rejilla sobre otra para que sea más rígida y luego colgar los ganchos. ¿Queda claro? Luego tenemos una bandeja para los líquidos. ¿Bien? Acá está el termómetro. Podemos apreciar acá el instrumento para que podamos medir la temperatura de la carne con estas ondas que también está a la venta. Ponemos acá y así evitamos abrir las puertas. La chimenea para abrir y para cerrar. Este es cerrado, este es abierto. ¿Bien? Eso es todo, señores, con ruedas y todo. Pues si quieren nos hemos pedido. Escríbanos. ¿Bien? Eso es todo, señores. Chao, chao. No les quitamos más tiempo a ustedes. Nuestro ahumador para carbón y también para Ciudad del Alto Bolivia para todos. Un saludo y abrazo.